Hace tiempo que quiero contarte cómo es esto de estar sin medidas sin tener que contar cada parte de respirar cuando estás a escondidas el caso es que yo sé cómo olvidarte si me paro no encuentro al instante y aunque no me supere a la imagen es un cuadro que quiero colarme y voy a hacerte una canción última vez que la tenga entre tú y yo se sale y quiero despertar cuando no estés que libre el corazón ya no hay tiempo ni ganas de aportar esto ya solo queda no hay tiempo ni ganas de mirar no hay tiempo ni ganas de aportar esto ya solo queda no hay tiempo ni ganas de aportar esto ya solo queda no hay tiempo ni ganas de aportar esto ya solo queda no hay tiempo ni ganas de aportar esto ya solo queda no hay tiempo ni ganas de aportar esto ya solo queda no hay tiempo ni ganas de aportar esto ya solo queda no hay tiempo ni ganas de aportar esto ya solo queda Sabes que hablarán si somos fuera Y ya sabes que dirán si al fin te ves Y a mí que más me das si es nuestro juego Es nuestro juego Y no me llores todavía Y no me digas que estás sola, sabes ya Que por ti estaré Por ti ya estuve y estaría Por ti pinté la vida desde nuestra habitación En el cuadro de tu boca sin saber de qué color Por ti estaré Por ti estaré Por ti ya estuve y estaría Porque arranqué cada latido que suena Que no sobra hasta la ropa Somos el mejor error Por ti estaré Mmmmm 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 Mmmmm